Para bailar la bomba Para bailar la bomba se necesita La poca de gracia Una poca de gracia se necesita Arriba y arriba Arriba y arriba Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Everybody Ba 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 Y una vez que te dije Una vez que te dije que eras bonita Se te puso la cara Se te puso la cara Se te puso la cara Coloradita Y arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Abrí mi pared Yo no soy marinero Yo no soy marinero Con cos diseré Quo diseré Con diseré Bo diseré ¡Gracias! 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 ¡kre reconnaissance! ¡Ever every body! Everyone doing pretty good You doing pretty good Jimmy All of ya guys are doing great Let's see how low somebody can get. How low can you guys get? I think they can get low. Anybody get low? Alright. How is everybody doing? Hey, you can do better than that. How is everybody doing? Woo! 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 Hey, everybody, everybody! Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!